La campaña o una campaña nueva busca fomentar el respeto hacia la población de nuestro país con síndrome de Down y demostrar que los límites están solo en la mente de las personas. Hacer conciencia en la población y fomentar una cultura de respeto hacia las personas con síndrome de Down es el objetivo de una campaña lanzada este martes. La iniciativa denominada Yo Puedo y Vos consiste en 48 grandes fotografías que a partir de hoy están expuestas en el Parque Central de San José. Cuyo propósito es la inclusión social de los niños con síndrome de Down en Costa Rica o trisomía 21. Es una idea que tomamos de una campaña que se hizo el año pasado en Madrid y consta de fotografías con frases que muestran 48 historias de logros y casos de éxito. Las fotografías incluyen mensajes positivos sobre las capacidades de la población con síndrome de Down. La idea es que los costarricenses tomen conciencia al respecto y cambien su perspectiva hacia estas personas. Yo hago caminar y me gusta como hago cosas y estoy un cedero en Costa Rica. Esta iniciativa cuenta también con el apoyo de la Municipalidad de San José. Hacer una campaña en favor de la población que tiene síndrome de Down realmente es algo importante para sensibilizar a la ciudad de San José, para sensibilizar a la sociedad costarricense de lo importante de ser inclusivos. La campaña se extenderá durante todo lo que resta del mes de abril. Gracias. 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 Gracias.